Buenas noches, a continuación algunas de las noticias que registramos hoy en Cmóvil, el servicio informativo de Claro y CMI. Comenzamos. La Fiscalía capturó al empresario Santiago Uribe Vélez, hermano del senador Álvaro Uribe, acusado de homicidio agravado y concierto para delinquir, además investigado por el caso conocido como los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar del norte de Antioquia. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y la cúpula de las Fuerzas Militares con la presencia armada de miembros de las FARC en el corregimiento de Conejo, en La Guajira. El ministro Villegas aseguró que en la zona no hubo despeje. En la línea de mando pertinente no ha habido ninguna orden que esté documentada. El pelotón que estaba en esa zona es un pelotón de blindados, por definición móvil. Porque es el que atiende la soberanía nacional en esa zona. El presidente Juan Manuel Santos respondió a las críticas que hizo el exmandatario Andrés Pastrana sobre el modelo de justicia transicional pactado en La Habana entre el gobierno y las FARC. Señala con demoledora claridad en una entrevista de prensa las inconsistencias y sofismas de estas críticas. La jurisdicción especial para La Paz fue el producto de un trabajo serio, de un trabajo dedicado a lo largo de más de cinco meses. La Fiscalía General adelanta una indagación preliminar contra el general de la policía en retiro, Rodolfo Palomino, dentro del proceso conocido como la Comunidad de la Niña. El DANE reportó que la tasa de desempleo subió al 11,9% al cierre del mes de enero. 265 mil colombianos más encontraron empleo en el mes de enero, pese a la tasa de desempleo ubicarse en 11,9%. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.co Recuerde seguirnos en arroba cmi la noticia. Feliz noche.